Permíteme cambiarle de tema, Presidente, el día de ayer la Presidenta del Consejo de Ministros convocó a las diferentes fuerzas políticas al diálogo. Hoy día ya ha habido una respuesta de una lideresa de una agrupación política y ex-candidata, pero vía las redes sociales. ¿Cómo recibe usted este pedido por parte de ella? Bueno, nosotros lo que hemos señalado es que la política del gobierno, no de ahora, sino ha sido una política permanente, ha sido la del diálogo. Esto lo inauguramos con el Premier Juan Jiménez Mayor, la política del diálogo se inició. Lamentablemente se despacio demasiado tiempo y hoy día la Premier Anahara lo está retomando. Así que saludamos a todos los líderes políticos, a todos los líderes de los partidos políticos que quieren participar en este diálogo. Hemos cursado las invitaciones a través de la PSM. El día lunes va a hacerse este diálogo. Me gustaría participar también porque creemos en el diálogo. Y creo que es algo que puede mostrar la madurez de las fuerzas políticas y trabajar con humildad y teniendo una agenda nacional que es justamente el desarrollo del país y algunos temas que están todavía en la agenda parlamentaria y que se requieren con urgencia que sean vistos. ¿Hay fuerzas políticas que han indicado que no participaran en el diálogo? Bueno, yo espero que participen todas. No podemos decir... Yo espero que participen todas las fuerzas políticas. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros nos reunimos con todos sin excepción. Hoy día me he reunido con alcaldes, me reúno con presidentes regionales, me reúno con líderes políticos. Mi política es el diálogo. Nadie debe sentirse discriminado en el diálogo. Con todos me voy a reunir. Y creo que lo importante, más que con quién, es qué se va a hablar. Y eso que vamos a hablar como gobierno nacional, nosotros hablamos sobre los intereses nacionales, que son los que le interesan a la gente. A la gente le interesan los problemas como son saneamiento, educación, salud, carreteras, seguridad ciudadana. Son los temas que le importan a la gente. Y esa es la agenda que nosotros queremos mantener, y la mantenemos, y la conducimos, la lideramos, y seguimos avanzando en esto. Recorriendo la zona del Bajo Boyacos, ¿ha visto la inminente energía de reubicar estos poblados que se ven constantemente inundados? Sí, justamente hemos hablado con el alcalde, las autoridades de Picota, de Puerto Rico, las autoridades que estaban de otras localidades como Panamá, etc. En que, obviamente, necesitamos hacer un planeamiento urbanístico. Es muy difícil invertir cuando uno se encuentra en zonas expuestas a una inundación. El tema es que si ponemos nuestra casa en el cauce de un río, no esperaremos que el río va a ser una curva para respetar nuestra casa. Si ponemos nuestra casa en medio de una carretera, no esperarán que se haga una curva en esa carretera. Entonces, cuando ponemos, nos instalamos en zonas donde técnicamente no deben instalarse, obviamente es un desastre natural, pero se junta a un desastre humano también de provocar a la naturaleza. Yo les ruego a las autoridades y a los vecinos a que tratemos de comprender esta situación y ubicarnos a través de una planificación urbanística que nos permita también trabajar con COFOPRI para lo que es la entrega de títulos, que es lo que necesita la gente para acceder a los programas. Presidente, para tomar yo una pregunta, por favor. ¿El puente aéreo que se está haciendo desde el aeropuerto de Yenemar o Zatarapolco? Perdón, no le escucho bien, porque no sé, alguien ha puesto su volumen. No le escucho nada ahorita. El puente aéreo que se está dando desde Yurimagos a Tarapoto. ¿Por qué no lo hacen desde Yurimagos a Rioja? Hay muchos pasajeros que están en la carretera, Tarapoto y Yurimagos. Si yo pudiera hacerle hasta tu casa, un puente aéreo también lo hago a tu casa, ¿no? Así que estamos haciendo el esfuerzo para llevar y solucionar los problemas de las personas. En este caso, Yurimagos es una ciudad que pertenece a la región Loreto y que hay que entrar por San Martín. Hay que entrar por Tarapoto. Y se ha hecho esto. Si pudiéramos, tuviéramos todos los medios para también hacer a Rioja, lo haríamos. Y si puedo llegar hasta tu casa, también te pongo un helicóptero. ¿Yurimagos a Rioja, presidente? A dos a la vez no lo he escuchado. ¿Alguna estimación de los daños le han dado? ¿Cuál es la cantidad de dinero perdida? Miren, más que el tema de dinero, primero es el tema de las personas. No hay pérdidas de vidas humanas. Estamos hablando de aproximadamente 800 a 1.000 familias que han sido afectadas con la vivienda, porque en su mayoría tenían viviendas de quincha, viviendas de barro, que es lo primero que se ha llevado el río. Porque, ojo, la inundación no ha podido llevarse las viviendas de concreto. Y, aparte, habíamos construido con el Fondo Mi Vivienda viviendas en estas localidades que, en su mayoría, un 90% no han sido afectadas. Las viviendas que hayan sido dadas en este programa vienen con un seguro. Así que esas viviendas inmediatamente vamos a buscarles una solución. Lo otro son las hectáreas que se han perdido de cultivos dedicados a determinados productos. Estamos estimando que son aproximadamente de 1.200 a 1.500 hectáreas. Obviamente, hay cultivos que no se han perjudicado, como son los cultivos de arroz, que en su mayoría han sobrevivido. Son los cultivos de yuca, plátano, maíz, etcétera, las que sí se han perjudicado. Por eso hemos venido con el ministro de Agricultura, que también ha estado presente y está ofreciendo lo que es semillas, está ofreciendo lo que es créditos, está ofreciendo lo que es asistencia técnica. Y, además, vamos a trabajar con el presidente regional. ¿Está por acá, Víctor? Bueno, con el presidente regional vamos a trabajar con sus alcaldes para plantear lo que es una política de defensas ribereñas, que es lo que también se requiere en estas zonas. Pero con mucho estudio, porque un río de la magnitud del Guayaga, hay que tener la técnica adecuada para hacer estas defensas y que la modificación de la corriente no perjudique otros cultivos, otras tierras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, las declaraciones del presidente de la República, Ollanta Humal, en este... Ya hemos hablado, creo, del tema del diálogo. No discriminamos a nadie. Yo creo que es importante mantener la política del diálogo y esperemos que todas las fuerzas políticas se encuentren en el día lunes. ¿Hay detalles? Perdón, 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 perdón. Bien, el presidente de la República ha respondido a las diversas interrogantes de los periodistas de la región San Martín. De igual forma, también se ha expresado sobre el diálogo que ha sido convocado por la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, indicando que todos deben de ser partícipes de este llamado al diálogo, que el gobierno no va a discriminar a nadie y que él no tiene ningún tipo de inconveniente en reunirse con algún líder de alguna fuerza política. Él sí va a aceptar cualquier tipo de reunión por el bien del país. De esta manera, entonces, concluye esta transmisión oficial desde la provincia de Moyo Bamba. Nosotros estaremos retornando en breve con más información de lo que ha sido el recorrido del jefe de Estado por las provincias de Picote y Bellavista, esta visita de inspección a las zonas afectadas por las inundaciones debido a los desbordes de los ríos en esta zona del país.